Y el Ayuntamiento quiere recordar a la ciudadanía que el próximo lunes, día 17 de julio, será jornada de fiesta local aquí en Algeciras al coincidir este año a la festividad de la Virgen del Carmen en domingo, por lo que según la normativa vigente en esta materia el festivo pasa al siguiente laborable y supone que las administraciones públicas no estarán a detrás al público ni tampoco los dos mercados municipales de la ciudad, Ingeniero Torroja y el Hotel Garrido.